En la tela lista ya te hemos contado qué le pasa a tu cuerpo cuando seas embarazada, pero lo que nunca te hemos dicho es todo lo que te va a pasar cuando seas padre o madre. Por eso prepárate porque hoy te lo traemos. Cosas sobre ser padre que nadie te cuenta. Parece increíble, pero es así. Nace y ya lo quieres más que nada en el mundo. De pronto se convierte en el centro de tu vida, en alguien a quien proteger, cuidar y mimar. Nunca sentirás un flechazo como este y eso te hace olvidar todo el resto. El parto, las preocupaciones, los días malos y eso está genial porque te va a ayudar con todo lo que viene. ¿Sabes esa imagen de los astronautas caminando sobre la luna en gravedad cero? Pues así es tener un bebé. Si tienes que salir de casa a las 9, levántate a las 7 y media. Porque el tiempo en el que hacer cualquier cosa se convierte en una odisea gracias a este compañero de viaje tan poco colaborativo. El día que tienes prisa no querrás desayunar o descubrirás una mancha de papilla en tu chaqueta del tamaño de un país pequeño. O no sé, son imprevisibles. Un ejemplo. Te pasas la semana tirando de ellos por la mañana para ir al colegio, sintiéndote culpable porque, pobrecitos, es tan temprano. Y el sábado, el único día para dormir. Te descubres a las 7 de la mañana haciendo desayunos porque inexplicablemente todos llevan en pie media hora y están tan despiertos como si fueran las 12 de la mañana. ¿Conspiración? No, niños pequeños. Acostúmbrate, porque solo es cuestión de tiempo que el plato vuele con su contenido, que decida que la tortilla francesa que le encantaba ayer hoy es la muerte y que prefiere dormir, jugar, cantar o saltar antes que comer una sola cucharada de puré en la vajilla de Hello Kitty. Pero no te agobies. Es normal que los niños tardan en acostumbrarse a las rutinas de las comidas y que cada día sea una aventura, pero al final te aseguro que hay luz al final del túnel. Un niño rabietado es como un tsunami. Siempre viene precedido de una sospechosa calma. Así que cuando veas que otro niño le ha quitado su juguete y él se queda extrañamente tranquilo, es porque la reacción va a ser directamente proporcional al tiempo que ha estado callado. Si quieres neutralizar este momento, intenta distraerlo antes de que explote. Bienvenido al mundo de la propiedad compartida. Todo aquello que pensabas que era tuyo, pronto descubrirás que es también de tu bebé. Quieras tú o no. ¿No me crees? Prueba dejar el maquillaje por ahí y descubre cómo se convierte en una caja de pinturas con las que decorar otras cosas que, sorpresa, también son tuyas. Cuando tienes un hijo, todo se transforma como por arte de magia. La suscripción del gimnasio se convierte en la matrícula de una guardería, aquellos vaqueros nuevos en un abriguito y tu suscripción de Netflix en su suscripción de Netflix. Y no te preocupes, pronto descubrirás que no solo no te importa, sino que te gusta más que comprar cosas para ti. Los niños y la tecnología. ¿A qué parece que han nacido con un móvil en la mano? Pues sí, y es el tuyo. Porque aunque no se lo dejes, ellos encontrarán la manera de descifrar tu contraseña o de bloquearlo a la fuerza de escribir números sin descanso para poder hacer lo que más les gusta, hacer fotos de cosas muy cerca, muy desenfocadas, muy extrañas y, por supuesto, de ti dormido. ¿Y tú? ¿Qué otras cosas has descubierto sobre los niños que nadie te había contado jamás?